Señora es Amiga Oz. Vamos con la farra playera. ¿Y cómo compro, boludo, Maxi? En serio, las tienes que ir tocando una a una. Es correcto. Las tienes que ir tocando una a una, cada una. Perfecto. Mientras, voy a tirar. Estamos acá comprándolo todo, recibido. Amiga Oz y el Maxi tirando en ruleta, baby. ¿Por qué? Porque sí, somos así. Mirá, mirá cómo se buguee, no se me ve. Se me ve normal, tengo que ir después al inventario para ver. Qué cosa divina. Una marqueta de visita. Y un chico reconvertido en 40, gracias. Y por fin ha curtido Animal Prime. Tenemos de un perfil, de frente, de otro perfil, de atrás. Y acá lo tenemos. Bienvenido al equipo, el tipo. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo EVE GENTON. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!